Persona 5 Volvemos con Persona 5 Ok Eeeh No me acuerdo ese nombre Du 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 No asana What? Pum No va a sanar Pum No va a sanar Ah que bienita Tenia Rampage Rampage la verdad es que es una cuestión bastante peluda de sobrevivir En especial con niveles bajos Meh F*** off them You're going down Jack What? Wow Die bro Wow Buena cantidad Lo trató como un jefe Nice Por fin tenía algo decente Nice 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 ¡Suscríbete! 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 Pero el hecho de que estemos todo el rato en el metro y todo esto me hace pensar directamente en... ¿Cómo se llama esto? En... ¡Let it die! ¡Suscríbete! El 90% de la primera parte está ahí en el metro A ver... ... 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 ¿Vale? Ese no es el metro al principio del juego Ahora vamos a un tipo de basement Nice Definitivamente se va a ir a ese lugar defensivo Ok ¿Vale? Y ahora va Ah, ay me sacó así de frente todo el culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mementos son todos los palestinos, pero el día de hoy es como una ciudad de Camoshita. Así que... Mementos y Morbana también están en la parte superior. ¡Digona solo era muy bueno! De acuerdo. Por eso nos ayudamos a darles. ¡Suscríbete! Gracias. ¡No! ¿Dónde está Morbana? ¿Es un hombre? ¡No! 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 De nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está otro? ¿Dónde está? 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 Mmm. 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 Este loco La hace de lujo Porque maneja la página Y filtra todas las cuestiones Para que esté bien Literalmente le dedica el tiempo Ah, ya no tenemos habilidad Mmm Yeah Mmm Oh Fuck Me están tentando estos bastardos Si, pero donde estudié? Mmm Ah, es verdad que estudié En el piso abajo Hum Oh Ta-da-da ¡Gracias! Me voy a parar la raja Porque normalmente si esto todo lo hubiera jugado de corrido Me acordaría de todas las cuestiones que me dijeron antes que iban a entrar las pruebas Y no tengo la más puta idea ¿Qué es eso? 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 ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's it.